Bienvenidos todos a un día especial e histórico. Estamos tan agradecidos y emocionados de que cada uno de ustedes sean parte de este día donde damos inicio a un momento innovador y lleno de sostenibilidad, que es la inauguración del Parque Solar Amber Cove. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, que dio al ser humano el mando, sobre las obras de sus manos, esté con ustedes. Nosotros, pues, que nos servimos de estos inventos para nuestro bienestar, bendigamos, alabemos sin cesar a Dios, que es la luz verdadera y el surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Y ahora sí podemos decir que oficialmente hemos iniciado este acto maravilloso. Buenos días a todos. I am very pleased to be here with all of you today as we celebrate, celebrate the new solar park at our beautiful destination here at the Port of Amber Cove. Before I begin, I do want to take a moment to recognize all of the ladies, all of the women present for this celebration on this day, International Women's Day. I'd also like to recognize the Minister of the Presidency, Joelle Santos, as well as the Governor of Puerto Plata, Clarita Rochette. It's nice to see you again. And, of course, our Vice Minister of Coastal and Marine, the Ministry of the Environment, Jose Ramón Reyes. Our joint venture partner, Jeff Rannick, CEO of Rannick Group, nice to see you again as well. And to all of the government officials, members of the press that are here in attendance, thank you for joining us. And, of course, I am always very, very proud and honored to introduce our officers. Now, I'm, of course, reminded here that the last time I was in Amber Cove was October of 2021, where we had just restarted our operations following the pandemic. And our new flagship at the time, Mardi Gras, made her inaugural call here. And we were so proud to introduce Mardi Gras godmother, Miss Universe, Dominican Republic, Kimberly Jimenez, and allow her to welcome our ship to her beautiful home country. And it was certainly a great day of celebration. And so I am very happy to be back today as we continue to celebrate the innovations here in Amber Cove. We are very proud that this year alone, Carnival Cruise Line will bring nine ships to Amber Cove more than 200 times. And this past December, we celebrated a significant milestone, helping Amber Cove reach one million cruise visitors in a single year for the very first time. As we bring more and more guests to enjoy the beauty and rich culture of this country, we also take our environmental stewardship here and everywhere we bring our guests to visit. We take that very seriously. All of Carnival Corporation's nine brands follow a comprehensive plan that ensures we are sustainable from ship to shore. And the goal of that plan today is to achieve a 20% carbon intensity reduction by the year 2030. And this is a goal that we expect we will achieve ahead of time. We are the only major cruise company producing fewer greenhouse gas emissions today than we did in 2011. And we are transforming to a more efficient fleet, making major investments in new technologies and optimizing our itineraries and reducing food waste by 39% since 2019. Our shipboard efforts are matched by the work we do to reduce waste and lessen emissions in our destination operations. And that is the reason we are here today to celebrate the unveiling of our Amber Cove Solar Park. More than 1,800 solar panels that we see around us will generate 80% of the power needed to run our operations here. And that really does represent such a meaningful reduction in our carbon footprint as we harness the power of the sun that shines here in Amber Cove throughout the year. So, muchas gracias, Minister Santos, and all of the government leaders here with us today for supporting this project, for supporting our operations in Amber Cove, and for your continued collaboration and partnership who understand and appreciate hospitality and at the same time generating positive economic impact for the surrounding community and the people here in the Dominican Republic. Thank you so much. La verdad que siempre me pone feliz venir a Puerto Plata, a este puerto que tenemos de Amber Cove. Nuestros clientes, nuestros pasajeros, la verdad que siempre están muy agradados acá y eso es parte de todo lo que hace el equipo de acá, el servicio, las personas, y la verdad que estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo. En Carnival y en Amber Cove estamos comprometidos con el desarrollo de la República Dominicana, de Puerto Plata y de Maimón. Amber Cove, como destino de clase mundial, contribuye al desarrollo y al bienestar de la comunidad que nos cobija. Tan solo en 2023 logramos el hito de recibir un millón de pasajeros, pero este año vamos a romper ese récord y vamos a subir más todavía. Y eso genera un impacto en la economía de la región mediante más de mil trabajos, empleos directos e indirectos a través de toda la cadena de valor que se involucran. Iniciativas como este parque solar con capacidad de un megavatio se suman a nuestro compromiso de sostenibilidad y es por eso que me gustaría destacar otros proyectos que Carnival y Amber Cove están haciendo en este sentido. Por ejemplo, desde el inicio de nuestro programa de gestión integral de residuos en junio de 2023 hemos evitado que más de 48 toneladas de residuos sólidos lleguen al vertedero municipal a través del reciclaje. Con nuestra planta de osmosis inversa con capacidad de producir más de 75.000 galones de agua potable garantizamos nuestra autosuficiencia evitando impactar el recurso hídrico de la comunidad. De la misma manera hemos utilizado alrededor de 700.000 litros de agua tratada por nuestra planta de tratamiento en el riego de la jardinería. Y esto se suma a muchas otras iniciativas que estamos trabajando como el uso de vehículos eléctricos, el equipo de alta eficiencia como LED, programas de educación ambiental o las iniciativas para limpiar las playas de la comunidad o plantar manglares, entre muchas otras cosas. En total, durante el 2023, se dejaron de emitir 70 toneladas de carbono por todas estas iniciativas. Aunque este éxito nos llena de orgullo, nuestra mayor contribución está por venir con esta inversión de más de un millón de dólares para poner en marcha nuestra planta solar. Este proyecto no sería posible sin la participación y compromiso de muchos de ustedes, incluyendo el equipo multidisciplinario de Soventix bajo la dirección de Álvaro Vergara. Un aplauso. Del equipo de Edenorte a cargo de Alfonso Morel. De nuestros socios en el grupo RANIC y en Carnival. Todo el equipo, gerentes, supervisores, personal de todos los departamentos de Amber Cove que están a cargo de Sharon May. Agradecemos infinitamente sus esfuerzos, su profesionalismo, su entrega, identificación con nuestros valores corporativos. Muchas gracias. Amber Cove sigue siendo una madre de innovación, de sostenibilidad, pero sobre todo demostrando a través de sus acciones, no de palabras, que se puede hacer un turismo respetando el medio ambiente. nos sentimos honrados de participar en la inauguración de este parque solar en Amber Cove. Fue un día especial como este, Día Internacional de la Mujer y acompañado de destacadas mujeres, entre ellas la presidenta de Carnival Corporation, Christine Doffy, que hoy está con nosotros. Puerto Plata, la novia del Atlántico, ha resurgido colocándose como un destino cautivador y líder en la industria de cruceros, lo cual ha sido un factor predominante para el lanzamiento turístico de esta provincia. Este parque solar con más de 1.800 paneles que suplirá el 80% de las necesidades energéticas de esta terminal portuaria, colocando a Amber Cove como un puerto verde. Reconocemos a Carnival Corporation, líder de la industria de cruceros y un importante socio estratégico de nuestro país, con quien celebramos el pasado diciembre un récord histórico que ya han mencionado de recibir más de un millón de pasajeros en esta terminal y que este año proyecta un crecimiento importante que nos permitirá seguir afianzándonos como país en esta industria. Reiteramos nuestro apoyo para seguir trabajando de la mano con el sector privado, tanto local como internacional, porque los mejores años de la República Dominicana están por venir. Thank you, muchas gracias y que Dios le bendiga. Para mí es un honor tener la oportunidad de estar hoy aquí en Puerto Plata, una tierra que yo siento, me siento muy, muy cercana. Gracias por recibirme en esta mañana. Thank you very much for being here and we appreciate how close you were with the country and definitely we expect that this relationship will last forever because that's what great partners do. So thank you very much for being here. La verdad, señores, es que es una verdadera distinción y un verdadero honor representar en la mañana de hoy al Presidente de la República, Luis Abinader, que también tiene una relación estrecha con esta zona en esta importante y significativa inauguración del Parque Solar en la Terminal de Cruceros Amber Cove. Desde el gobierno felicitamos esta ejecutoria que convierte a Amber Cove en la primera terminal de cruceros en el país con un proyecto de esta dimensión. Hay un alto valor en la protección y el mantenimiento de los recursos naturales y el bienestar de la comunidad en la ancla como un crucero. Y la verdad que yo debo decir algo, yo decía fuera de cámaras, la industria de los cruceros tiene una importancia fundamental en las zonas donde se desarrolla porque está de más sabido que la industria turística son las vitaminas de una economía y esta zona de Puerto Plata lo conoce. Solamente hay que mirar hace media hora, 20 minutos aquí, la cantidad de vehículos lo que estaban pasando, ese movimiento y lo que estaban afuera cuando llegamos. Pero no es solamente ese dinamismo económico y el dominicano es muy susceptible y esos temas hay que entenderlos. Un dominicano no va a una discoteca vacía, ¿ustedes han notado eso? Lo mismo pasa con los pueblos. Los pueblos tienen que sentir ese movimiento para desarrollarse, para que los empresarios hagan otros negocios y se genere esa conexión que verdaderamente genera un impacto positivo. Gracias, gracias a Carnival Cruise Line por este aporte a esta importante provincia de Puerto Plata. Y debemos también felicitar a Amber Cove por las iniciativas en materia de sostenibilidad que han ido ejecutando en esta terminal basadas en el desvío de desechos al vertedero municipal y la adopción del reciclado de distintos artículos de restos de material orgánico producto de alimentos consumidos por los cruceristas. Esto representa un ejemplo replicable de cómo se debe operar con equilibrio. Estas acciones representan un verdadero compromiso con la sostenibilidad del planeta y sobre todo de nuestra República Dominicana. Muchas gracias por ser un ejemplo de cómo las empresas deberían operar en la República Dominicana. Nos agradecemos que, como dije antes, usted ha demostrado y su empresa ha demostrado que usted está aquí para el largo largo y eso es un gran mensaje para tomar y definitivamente el país apreciere eso y vamos a trabajar hand-in-hand con usted en este tema. Muchas gracias. Y nos dicen en español en hora buena, Cristina. Y un aplauso para nuestra presidenta de Carnival Cruise Line. Queremos invitar ahora a la señora Cristina Dufi a unirse a nuestro ministro porque ellos van a pulsar el botón para dejar oficialmente encendidos nuestros paneles solares. Oficialmente Amber Gold y Carnival Cruise Line pueden decir que son innovadores que son innovadores llenos de sostenibilidad con 1,800 paneles solares que ponen en función a Amber Gold Dominical Republic. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!